Esta es la clase de música Oh, hostia, me siento como High School Música Eh, niño, no toque nada, ¿se han lavado las manos? Sí, siempre se las daba, es más, le voy a demostrar lo que es capaz de mi hijo a la de 13, hijo Una, dos, tres, toca Que difícil es la vida, cuando existe certidumbre Y que feo, trabe la muerte, cuando se hace por costumbre ¡Fierro! 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 Literal Hijo Ah, que chingón, que chingón Muchas gracias, hijo, a ver, aguanta Ahí, Sakul Ahí está Quedé como nuevo, hijo, muchas gracias Déjate, lo paso Toma, provecho Ahora, ¿por qué mi hijo tiene un papel de baño con él? Eres muy inteligente, hijo Debería algún día llevarte a estudiar ¡Qué buena idea! ¡Vamos a comer sándwiches! ¡Arre, nada que ver! ¡No, hijo! ¡Adivina qué! ¡Hoy va a ser un gran día! ¡Te voy a llevar a la escuela, hijo! ¿Eso es un sí o es un no quiero? Ah, es un Pikachu ¿Es un no o es un sí? ¡Ah, es un no! ¡Demonios! Pero hijo, en la escuela vas a aprender Te vas a hacer inteligente Vas a ser un hombre de provecho ¿No quieres? No Pero si en la escuela hay profesores Hay... ¿Qué hay en la escuela? ¡Libros! Eh... ¿Podrás ser un doctor? No, 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 no te ha agradado ¡Ay, pueden haber carros deportivos! ¿No? ¿No te ha agradado? No ¡Ah, demonios! ¿Con qué comenzó a mi hijo? Eh... 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 En la escuela... ¡Ah, yo tampoco! ¡A mí tampoco me gusta la escuela! ¡Ya! ¡Deja tu like si no te gusta la escuela! ¡Eh a todos chicos! ¿Cómo están? Espero que estén muy... Muy... Bien El reto de hoy Es de nada más y nada menos que 7000 likes Si quieres ver más videos con mi hijo guapo, hermoso, precioso Que es un rebelde sin causa, ¿vale? Es una película Los quiero mucho Espero que les guste Deja tu comentario Si no lo has dejado ya Deja tu like si no lo has dejado ya Y... Suscríbete si no lo estás Además de que activa la campanita, por favor Que YouTube anda muy poco como que... Como que quiere y como que no quiere Así que te amo Besitos ¡Adiós! A mí tampoco me gusta la escuela Pero hijo Allá hay chicas Hay chicas guapas También ¡Ah! Solo así, ¿verdad, cabrón? Solo así ¡Ay! 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 Pero hijo, no puedes ir con esa ropa Con esas fachas Tenemos que ir elegantes ¡Ay! Ven y consigue ropa rápido, ¿vale? Yo también voy a sacar aquí mi ropita A ver, a ver Aquí ¿Dónde? ¿Dónde? Aquí en mi armario A ver, aquí Y... Listo, vale Sí ¡Ah! ¡Listo! ¡Ah! Oye Te ves muy guapo, ¿eh? O sea, y no es porque te parezcas a mí en realidad Pero bueno Estamos... ¡Ay! Somos padrijos Estamos casi igualitos ¡Qué padre! ¡Qué bonito! ¡Estoy en foto! ¡Vin! ¡Vin! ¡Ay, Whisky! ¡No! ¡Tú no puedes tomar eso todavía! ¡Eh! ¡Vente para acá, hijo! Hoy tu madre no está Ha salido con sus amigas Así que te va a llevar ¡A la escuela! No te aseguro que conozcas chicas Pero pueden haber chicas Como la otra vez conociste a esa niña aquí en el parque Mira De hecho, tienes que aprender ¡Aguas! No te pegues Mira, el camino a la escuela está simple Saca adelante Acá podrás aprender Ser una persona de provecho Si eres chido te volverás millonario Si no, te vuelves youtuber Así como yo Si, si, si Si quieres ser youtuber Mierda Nuestro futuro está acabado Digo, activen la campanita No sé, ustedes ¡Ah! ¡Suscríbanse! ¡Sí! ¡Suscríbanse, mi hijo! ¡Lo dijo! Lo dijo Lo dijo ¡Lo dijo, sí! Mira, hijo Te voy a presentar Este es tu profesor Se llama ¡Señor Silvio! ¡Au! Siempre llega tarde Pero si están Son vacaciones Apenas van a comenzar las clases pronto ¿Cómo que vacaciones? Son vacaciones Son la Esta es solo para el curso de verano, ¿no? ¡Ah! Entonces, ¿a quién viene? Hoy traje Hoy traje a mi hijo A enseñar en la escuela Pronto lo quiero meter aquí ¿Y cómo se llama este pequeño? ¡Ah! Miguelito ¡Ah! Mucho gusto Es igual que usted No tiene No tiene mucho Es guapo, lo sé Cerebro, ¿no? Sí, no tiene muchas esperanzas en la vida Esperanzas en la vida ¡Soy youtuber! ¡Tengo! ¡No, hijo! No le digas fue a tu profesor Ya sé que es feo tu profesor Es horrible, ¿no? Pero no le tienes que decir feo ¡Cállese! Ya Entonces, no te rías, hijo Pobrecito ¿No ves que puede tener sentimientos? Bueno, ¿nos puede enseñar la escuela, por favor? Les voy a enseñar solamente lo que necesitas saber Vale ¡Siga, hombre! Hijo, ven Nos va a enseñar Vamos, rápido, hijo Estos son los trofeos Cosa que jamás van a tener ¡Ajá! ¡Cabrón! ¡Mala onda! Esta es la clase de ciencia La cual espero que hagan algo O sí ¡Hijo, hijo! ¡No! Todavía no Esa chica es muy... Esa chica es de universidad Tú vas a ir a la primaria ¡Atentos alumnos! ¿Qué? Estos son los baños Oh, vale Ustedes tienen que entrar en este En el de mujeres Ah, vale En el de mujeres ¡Ah! Y así conquiste a tu madre En el baño de mujeres De aquí ¿Y de aquí a dónde? Y ahora vamos a ir a la clase de música Para que nos haga una demostración De que es capaz de hacer su hijo Oh, hijo Yo siempre he sido muy bueno en la música Tú también tienes que serlo Si buscas, de hecho, Silvio cantando SRG Encuentras un video haciéndolo Ah, esta es la clase de arte Ustedes no tienen que ver esto Aquí hay mujeres En las cuales se les hacen dibujos En paños menores A ver ¡Ajá! ¡Esperen! Porque tengo que ir a trocito a trocito Porque no puedo utilizarla Sí, sí Tiene que taparse su nariz, señor Esta es la... Sí Esta es la parte favorita de todos los alumnos Es la cafetería Gracias por recujar De nada Si quieres le ayudo más Gracias, gracias A ver, bíeme Ay, otra chica Ay, gracias Gracias Su hijo es muy agradable No, hijo Es de la universidad Es muy mayor Es muy mayor para ti Para ti tienen que ser chiquitas Así de tu edad Ven acá, ven acá Hijo Se nos va el profesor Esta es la clase de música Oh, hostia Me siento como High School Musical ¿Qué? Eh, niño No toque nada ¿Se han lavado las manos? Sí Siempre se las lavan Es más Le voy a demostrar Lo que es capaz mi hijo A la de 13, hijo Una Dos Tres Toca Qué difícil es la vida Qué difícil es la vida Cuánto es la incertidumbre Qué feo Trabé la muerte Para que se hace por costumbre ¡Buen! ¡Tierro! ¡Tierro! Ay, mi hijo Es un prodigio, ¿no? En la canción Sonó horrible Mis oídos Sonó horrible ¿Cómo qué horrible? Es un arte mexicano Dios mío Dios mío, mire Si eres quebrejado hasta las ventanas Eso Si las ventanas están bien Sí No las rompas, hijo No seas tonto Velo, ven, ven Estoy tenido No Uno de esos Oye, era que lo pienso No hay enfermería en esta escuela No Aquí la enfermería es jarabe de palo No es jarabe de palo Sí A ver La pregunta maestra ¡Alumnos! Ah, no, solo hay uno ¿Cuánto es dos, eh? Ah, sí, sí ¿Cuánto es dos más dos? Yo, 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 yo ¡Cinco! ¡Dos, hijo, soy yo! ¡Cinco! ¡Ay! ¿A quién de unos dos tengo que pegar? ¡Ay! ¡Incorrecto! ¡Au! Oye, ¿por qué me pega a mí también? Si él dijo cinco ¡Incorrecto! ¿Sabe? Es de mala suerte meterse con un... Con un... ¿Cómo? No tenemos apellido, hijo Con un mexicano Con uno de la familia Silvio, eh No sabe lo que espera Lo navajeamos, eh, eh, eh ¿Qué? ¡Ay! ¡Qué bueno! Nos vuelve a pegar y no se le acaba, eh A ver, repita ¿Cuánto es dos más dos? ¡Pescado! ¡Incorrecto! ¡Ay! ¡No le pegues a mi hijo! ¡Se puede volver loco en cualquier momento! ¡Le puede hacer algo! Debería haberlo hecho, pero no lo hace ¡Ay! ¡Ay! ¡Pero qué hace! ¡Ay! ¡Qué bonita experiencia! ¡Quítale el bate, hijo! ¡Y mátalo con el bate! ¡Aquí! ¡Espera! ¡A la madre, hijo! ¡Tiene más huesos que yo! ¡Por el telepático! ¡Ah, vale! ¡Bueno, hijo! ¡Vámonos aquí abajito! ¡Yo creo que ya es hora de irnos saliendo de la escuela antes de que venga la policía! ¡Ya vi que creo que no me conviene traerte a esta escuela! ¡Hola, chica! ¿Cómo estás? ¡Ah, no! ¡Estoy casado! ¡No, no, 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 no! ¡Es mayor! ¡Es mayor! ¡Es mayor! ¡Vámonos, vámonos! Luego te llevo con la niña esa del parque Ya no te preocupes Mira, se baja por acá, ¿no? Vale, ya vámonos a la casa ¿Dónde estás, hijo? ¡Hijo! ¡Ay! ¡Ay, me caí! ¡Ah, acá estoy! ¡Hijo, ven! ¡Vámonos para la casa! Y ya de ahí vemos luego el papeleo para... No entregan a tu papeleo a noche Arre, lo vamos a hacer sin que me acorde ¡Ven, ven! A ver... ¡Alumno! ¡Deben pagar la cuota! ¡No! ¡Hijo! ¡Mátalo de nuevo, hijo! ¡Oh, buenísima! ¡Corre! ¡Ah! ¡Cómo es! ¡Sí! ¡Tal paro, tal astilla! ¡Hijo, rápido! ¡Vamos a la casa! ¡Vamos a esperar a tu madre a que nos haga de comer! ¡Quiero frijoles! ¡Ah! ¡Chupo! ¡Yes! ¡ америкú! ¡Suscríbete al canal! ¡XSuscríbete al canal!